No lloraba Porque la dejó O su farruco Y la gaita no lloraba No lloraba No lloraba No lloraba Y abajo El limón Limonero mío Limonero mío Y mi corazón Que con el tram 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 Tray do Tray do Tray do Tray do y tram Adelé ¡Vamos allá! ¡Nabello! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Señora! ¡Ala! 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 ¡Vamos allá! ¡Ala! 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 ¡A Música Que dime lo que tiene Que dime qué te pasa Carita de rosas Que dime lo que tiene Que dime qué te pasa Que estás tan yo Dime lo que tiene Que dime qué te pasa Que dime lo que tiene Carita de rosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!